¿Qué pasa con los municipios de la ciudad? En la cabecera municipal, las tenencias, el fin de semana, el domingo estuve en Crescensio Morales, va avanzando muy bien, hay una respuesta extraordinaria de la gente, tú viste aquí, convocamos hoy en la mañana una reunión del equipo y llegaron 200 personas de todas las secciones electorales, se ve el ambiente muy bien. Y en los siguientes días, que ya termine yo de hacer todos los ajustes de planeación, de coordinaciones y de responsables, me voy a meter de día y de noche a hacer el trabajo de campaña. Pues es una casa abierta, donde estaremos atendiendo, recibiendo a nuestros compañeros, asesorándolos, acompañándolos, para que hagan bien su trabajo, hay que entregar propaganda, planear reuniones, etc. Y bueno, viene mucha gente que se quiere incorporar y hay que atendernos a todos. ¿En algunos medios de comunicación ha sido criticado usted porque no ha dejado de recibir su salario como senador y sin embargo sigue en campaña? ¿Qué piensa al respecto? Porque la ley así lo establece. Le decía ahorita a tu compañera, en ese tema ni hay que meterse, porque entonces tendría que renunciar José González Morfín, que es el presidente del Senado, que es candidato a diputado. Entonces tendría que renunciar Manlio y Fabio Beltrones, que es el presidente de la Junta de Gobernación Pública, que es candidato a diputado. Y le sigo con una larga lista, porque no es un asunto que está en la ley, al contrario, por eso, por esa razón. ¿Considera Silvano Aureoles que lleva a la delantera toda vez que las candidatas no han dado mayor señal en los partidos de enfrente? Y ya no la van a dar porque el tiempo ya se les pasó. Sin embargo yo no me confío. Al contrario, voy a trabajar como si estuviera en el peor escenario, con todo el entusiasmo, con ganas. Pues se motiva uno más. Las cosas están muy bien. La gente está entusiasmada, hay unidad. Lo que no había visto yo en los últimos años en el partido, ahora vamos juntos en Jungapeo, en Benito Juárez, en Susupuato, en Tusantos. Es decir, ya se alinearon las cosas y hay mucho entusiasmo de la gente. No voy a trabajar duro, porque esta campaña se acaba hasta el primero de julio a las 12 de la noche. ¿La suma de voluntades aquí en Citacuaro es real en torno al PRD? Yo te diría que sí, que es real. No te puedo decir que al 100% porque me faltan compañeras, compañeros de ver de manera personal, porque la relación, la plática tiene que ser directa, pero en su inmensa mayoría. Los que me faltan voy a ir a buscarlos y a sumarlos al trabajo. ¿Tiene programadas algunas visitas con Andrés Manuel López Obrador aquí en el distrito? Que yo sepa, no. Entiendo que trae una agenda compleja, pero el que sí va a estar aquí conmigo es el ingeniero Cárdenas en las siguientes semanas. Vamos a hacer una serie de eventos grandes y él me va a acompañar a los recorridos en el distrito. Y con eso aportar lo que nos corresponde para que ganen Andrés Manuel. Muchas gracias. ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues decirles que estoy muy contento, entusiasmado, echado para adelante, con ganas, porque me motiva mucho ver que la gente me recibe con entusiasmo, con ganas. ¿Me conocen? Dice un dicho popular muy conocido, más vale malo por conocido que bueno por conocer.